Que si me escribes y no contesto Que no te ofendas si no parezco El sentimiento yo no lo presto Es que no soy de nadie, no soy dueto Please don't take it personal If I don't check up here through the phone Me dicen bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más Me dicen bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Vengo, me voy ya Yo sé cómo soy, but I know that I got it, it's just that's the truth And if you get offended, that's on you Every emotion I felt that time, so It hurts when you play to lose Been burned and I've been accused Yeah, 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 yeah Me dicen bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más Ah Yeah, yeah, yeah Me dicen bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Pero soy real Si me escribes y no contesto Tú no te fiendas Si no parezco El sentimiento Yo no lo presto Es que no soy de nadie No soy dueto So please don't take it personal If I don't check a Pedro through the phone Wow Me dicen bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más Ah Me dicen bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Ah Me dicen bipolar Me dicen bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más Ah Me dicen bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Oh 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 A mi el lado mamacera Oh Oh Haces todo lo que diga Hey Si estas conmigo solo mando yo Yeah Aquí nos como y cuando te des Mando Aquí yo mando Si quieres conmigo, vete acostumbrando Tantos me están buscando Y si no te gusta, yo te estoy llamando Yo tomo las decisiones, yo escojo las posiciones Puedes tener los cojones, pero yo los pantalones No, no, she can't do it like me Throw it down, wishin' you could see the look up on your face Eh, a mi lado mamacera Haces todo lo que diga Yeah, si estás conmigo, solo mando yo Yeah, aquí nos comes cuando ves Mando, aquí yo mando Sé que acepto obsesión como Romeo Santos Santos, Santos, me están buscando Y si no te gusta, yo te estoy I ain't about to play about me Do what I want, I don't need a thing Boss, but you know how I beat Class up and steal your freak, babe They can't do it like me No, they can't do it like me, babe I know I write that D, same way I did this beat I ain't no business, I'm bossy Yo quiero, I'm in the flossy They wanna know what it cost me De esas perras me cansé Pensaba que yo era fácil Soy una perra de clase No, I don't care if they watch it Soy más cara que Versace Prendo ese fuego a donde yo llego Y quieren llegarme, pero yo le freno Luego, luego, ya vemos luego Yeah Serifio, like it better, see you later Mmm, mamacita Eso es todo lo que digan Yeah, si estás conmigo, solo mando yo Yeah Que nos come cuando peas Mando, aquí llamando Sé que es tu obsesión como Romeo Santos Tantos, lo están buscando Y si no te gusta, ya te lo está llamando Yeah Oh, my God ¡Suscríbete! 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 Cuando cae, no amor, no me duele perderte Ya no estoy, pero nunca volverás Hay cosas que se tapan si intentan Ya no me pesan nada, la vida me trata bien Tú estás con otra haciendo las cosas que en mi cama te enseñé Pa' nada si después me llamas, me dices que todo te extrañas Soy tu favorita, la que necesitas, pero yo no estoy pa' que eso se repita El precio de tu amor lo pagué Si cuando te perdí me encontré Lo siento, mi camino cambié Pero para bien Connected with our bodies and our soul Connected and I'm never letting go Baby, once I got a hold of you That's when I knew I'd be there for you Whatever you need But sometimes you feel you're better off without me Sometimes you feel you're better off Fue mejor volar para no caerme No, amor, no me duele perderte Ya no estoy, pero nunca volverás Hay cosas que se tapan si intentan Y me fue en el gym a las doce The backseat, donde yo te conoce Si me voy, no pierdas de vista De cosas que se tapan si intentan Y tú que pensaste que yo me iba a echar a morir La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce, 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 dulce La noche y tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su mirada Me hace soñar Fascinación Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Que él vive en ti Guau, guau, guau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo, dímelo, dímelo Dime quién podrá pararnos, baby Tú me tienes mal, me tienes crazy Por ti hago lo que sea, por ti voy a donde sea Yo te llevo donde sea, yeah, baby Siempre te dicen que Que me paso en el barrio enamorando mujeres Nunca te dicen que Que tú eres la que yo quiero a mi lado, yeah, yeah Todo alrededor Nunca te descubro, así es tu amor No me quiero bajar Elévame más y más y más y más y más Quieres dominar Elévame, déjame No me quiero bajar Elévame más y más y más y más y más Pero voy a round and round and round down I'm going round, round and round, round and round Going down, down Dímelo, dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ¡Suscríbete! 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 Pides mucho y no hay compromiso Que te mueva el piso, ese es mi oficio Yo sé tu religión y tú ven que yo te batizo Dale, pero si me das las velas que te pagué Tu nivel y el mío ya no son iguales Lo mío es un vicio, aunque sea rico, amor ficticio Oh, oh Y si yo quisiera tú tuviera, pero ahora no Oh, oh Si quieres, espero que nieve la primavera No eres tú, soy yo, soy yo Te desilusiones, tengo montañas No eres tú, soy yo, soy yo No te enamores, chorro pa' tu No eres tú, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo ¡Suscríbete! 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 And every failure was a lesson It's time to stop blocking these blessings See, I just wanna grow into my greatness I wish I had the time that you've taken Cause I got needs Yeah, I got needs I want war But I need peace They kept on calling me crazy But maybe that's how God made me Take a look at what you made me Calling me crazy, that's what you made me Look at the mess I got myself in I don't wanna get numb to the feeling Will all of my sins be forgiven? Hope you bend me to the wall like a painting I just wanna kiss on my neck bone I just want some hair and a few wet kisses To make it all better Ripped up my old love letters TikTok, you got me fed up Used up your chances of my heart for ransom And now a new man treat me better than you did Get my pussy wetter than you did You know it could happen, you with me That's all that I wanted it to be That's all that I wanted it to be But I got needs Yeah, I got needs I want war But I need peace And you kept on calling me crazy But baby, that's what you made me Take a look at what you made me Calling me crazy, that's what you made me That's what you made me You're finally ready to make me Save out me As soon as you loved me As soon as you said And he's chosen He still wanted to face And he justлен to me His relationship I've made up my arms How soon are you ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, yeah, that's all I know Solo quiero sentirme Yeah, yeah Is there any kind of loving that'll make this all right? Is there any kind of world I won't always have to fight? Sé que todo es temporal en esta vida I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going En este mundo solo vengo de visitas Not many people knew me, but hey, it was nice to me, yeah Quiero vivir en paz tranquilo en las montañas Foco a la champaña y a la panza Draw her hands, touch on me All night, feelin' like we're here, yeah Get a little bit of here, a little bit of here, yeah Hay quienes solo ven lo bello Y hay quienes solo ven defecto Sinceramente yo te lo digo directo No, 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 no No, 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 no Solo quiero sentirme bien Yeah, yeah, yeah Yes, I like no No, no, no Solo quiero sentirme bien Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video